...se han acercado con nosotros, es importante que todas aquellas que no se han acercado se acerquen a la protección civil, que descarguen los protocolos, que los utilicen, que es lo más importante no nada más tenerlos, sino que utilizarlos y también que faciliten la visita a nuestros compañeros de protección civil.